Este poema que voy a leer, el único, es un homenaje a mis hermanos indígenas. Ha podido ser escrito por los subos que en este festival están representados, acabo de ver, por Berito Covaría. Acaba de leer a Adriana Paredes, de nuestros hermanos papuches de Chile. Pero ha podido ser escrito también por la nación Cogui, que habita en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Herederos del prodigio de la civilización tairona, que cualquiera que vaya al Museo del Oro a Bogotá se da cuenta de cómo el salvajismo es capaz de crear los portentos urbanos que crearon. Entre otras cosas. Ha podido ser escrito por los paes del Pacífico, por los cunas que lindan con el estrecho de Panamá. O por los guayú. Me fue dictado por dos pueblos indígenas venezolanos, de modo que es casi que una coautoría, por los pemones de la Gran Sabana, pueblos pemones de la etnia caribe, y por los guarados que habitan el delta de nuestro río Orinoco. Se llama Sobresalvajes. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chiriqueye-eta-acú, que significa saliva de las estrellas. A las lágrimas enúparupue, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón yeguan enapue, semilla del vientre. Los guarados del delta de Orinoco dicen Mejocogi, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen Majocaraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen Emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre. Para decir madre dicen ternura. Para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos, que con toda razón, las buenas gentes que somos, les llamamos salvajes.